Se siente orgulloso de mí, pero le da tristeza el ver la realidad de tu hipocresía, de tu falsedad. Porque sinceramente no tienes más nada que hacer en esta casa. Tú eres un mueble y tú sabes muy bien que no dices la verdad. Que eres manipulada y eres una marioneta de lupillo. Que sabes muy bien que quien creó el cuarto tierra fui yo y la que te llamé para participar en ese cuarto fui yo.